Música Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están amigos, amigas? Esto es Perspectiva Esperanza en este ciclo especial de Adviento y Navidad. Y bueno, queremos compartir con ustedes justamente la alegría de estar transitando este camino, este tiempo, hacia una nueva Navidad. Y en este primer domingo de Adviento, quería recordar y compartir con ustedes un texto muy conocido y muy significativo, como es el de Lucas 1, 26 al 38, conocido como el texto de la Anunciación. Un texto que muchas veces en las fiestas de Navidad, en los encuentros de Navidad, en las veladas, los niños representan, o a veces los adultos. Porque nos habla de ese anuncio de Dios a través del ángel a María, que recibe ese anuncio sorprendida, pero al mismo tiempo receptiva, al mismo tiempo abierta, a dejar que Dios haga de ella una herramienta preciosa. La verdad es que el tiempo que vivimos es un tiempo precioso, un tiempo seguramente lleno de desafíos y de pruebas, pero también de circunstancias que nos ayudan o que nos invitan, en todo caso, a que podamos poner lo mejor de nosotros mismos, para ir descubriendo. Porque eso es un poco el Adviento también. Es el tiempo de espera, es el tiempo de preparación, pero es también el tiempo de ir descubriendo todo aquello que Dios está haciendo, todo aquello que Dios obra en medio nuestro. Si decimos que Navidad es el tiempo donde anunciamos y celebramos y recordamos un nacimiento, para que haya un nacimiento, tiene que haber un embarazo. Y precisamente este relato de la Anunciación, justamente viene a anunciarle a María que viene para ella el tiempo del embarazo. Con todo lo que eso significa y con todo el contexto y las circunstancias que ustedes conocen, no voy a detallar, con todo lo incómodo que debe haber resultado para María recibir ese anuncio, con toda la incertidumbre, con todos los temores, con todo lo problemático que significaba en su situación de mujer joven, jovencita, soltera, en fin, en ese contexto, con toda la incógnita de lo que vendría, de qué le sucedería, en fin, creo que, bueno, bien dice, ¿no? La palabra embarazo justamente embaraza. María se vio en una situación bien embarazosa, propiamente hablando. Y creo que desde allí, desde esas circunstancias, es que nosotros podemos reflexionar también y pensar en qué significa la intervención, la irrupción de Dios en medio del mundo en nuestro contexto. Porque, de alguna manera, la Navidad es Dios embarazando al mundo. Y entonces podemos decir que es Dios poniendo al mundo en una situación incómoda, sacándolo del estado de confort, sino desafiándola, desafiando al mundo, desafiándonos a nosotros, a la humanidad, a su preciosa creación, a que podamos tener la sensibilidad, el corazón, los ojos, la mirada de aquellos que ven más lejos. En Navidad, Dios embaraza al mundo, no sólo a María. Dios embaraza a toda la humanidad, desafiándonos a que podamos ver aquello nuevo que él está queriendo construir en medio de este tiempo viejo. Porque para que surja lo nuevo, tiene que haber un embarazo. Tiene que haber algo diferente. En este tiempo, mis amigos, mis amigas, donde tenemos tantas cosas que nos problematizan, que nos llenan de sorpresas, o a veces de temores, que a veces nos ponen incómodos, Bueno, recordemos, recordemos que para que haya transformación verdadera y profunda, tenemos que sentirnos conmovidos, tenemos que sentirnos tocados por Dios. En ese espíritu, podemos decir, Dios está con nosotros. Dios, el Emanuel, está transformando este mundo, dándole a este mundo una nueva oportunidad. Ojalá que nosotros y nosotras podamos recibirlo, podamos decirle, aquí estamos, Señor, para acompañarte, para dejar que nos transformes, para dejar que nos embaraces, para que lo nuevo surja en nuestras vidas. Será Dios mediante. Hasta la próxima, mis amigos, mis amigas. Esto es Perspectiva Esperanza. Que en este tiempo de Navidad tengamos la rica bendición del Señor que nos embaraza. ¡Adiós! Gracias por ver el video